Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor Ve a apagar su linternita mientras que pasa mi amor ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Ahora sí señor sereno le agradezco su favor Encienda su linternita que ya ha pasado Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Amén Mi amor